El adulto mayor presuntamente fue golpeado para despojarlo de sus pertenencias en el sector Alianza de Torreón. Fue cerca de las diez y media de la noche del martes que un sujeto de nombre Lázaro Sánchez López, de 62 años, llegó a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia El Kiosco, al oriente de Torreón. El hombre estaba visiblemente lesionado y personal del establecimiento marcó el número de emergencia. Acudieron policías municipales y paramédicos de Cruz Roja. Los socorristas trasladaron al herido a un nosocomio para su atención médica. Tenía golpes en diversas partes del cuerpo y el rostro hinchado. También acudieron elementos de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía de Coahuila. Según relató la víctima a las autoridades, él había estado bebiendo en un bar de nombre Chupacabras, en el sector Alianza. Al caminar por la avenida Hidalgo y calle Ramos Arispe, repentinamente fue golpeado en la cabeza y perdió el conocimiento. Al despertar, estaba lesionado y le habían robado mil pesos y su teléfono celular. Como pudo, se incorporó y pidió ayuda a un taxi que lo llevó a su domicilio en la mencionada colonia. El afectado no alcanzó a ver a sus atacantes y desconoce cuántos eran y con qué lo golpearon. Con...